Hay una ligera ventaja para el entusiasmo, pero es nada casi Se va por las turquitas Ahí viene, derrochando gracia, alegría, carisma Y viene el bailado Ike Parodi y Juan Antonio Ike Parodi adelante Problemas para Juan Antonio Listo Ike Parodi La turquita está arriba Listo Ike ¡Pum! Listo para las cobras Sonrió, sonrió Sonrió, Ike Sonrió, Mr. Gino De hecho no sotó una carcajada Pero eso es como que un Como que Es una sola La ida me indica producción a partir de ahora Ya no es ida y vuelta Si no es solamente ida ¿Ok? Y automáticamente vienen a ser la turquita ¿Quedó claro entonces, Capitán? Después no quiero... ¡Ay, tío! No sabía Ya lo saben Ivana, lo tienes claro Es solamente de ida Ya no hay que regresar Explícale bien, Jaco Por favor Muy bien Después de esa sonrisa Contagiantes Me dediqué paró Así hizo, mira, Mr. G Estoy como que... Eso parece como que... Muy bien Muy bien, Mr. G ¡Vamos! Vamos con la cuenta Pide Jaco Pide Jaco Segundo A ver, a ver Ya no hay pita De frente a la turquita Ya no hay pita De frente a la turquita Empezamos la prueba entonces Todo quedó claro Así es 3, 2, 1 ¡Va! Ivana y Zuli Zuli e Ivana La baby Ruiz Cielo se acompaña en esta temporada 18 añitos, Mr. G Sí, señor Usted lo dijo Van a... La gatita Zuli Se van a cruzar Se cruzaron ¿Qué piensan a subir? La baby se va a dar ventana Pero la gatita reacciona Ya saben Salen y de frente a la tuerca Salen y de frente a la tuerca, chicas Ivana y Zuli Van por la tuerquita Cada uno a su cubo Cada uno a su cubo Zuli e Ivana Mira, Ivana Sorprendiendo A pesar de la poca experiencia del programa Pero la gatita le dice Yo también tengo años La caja, por favor, respétala Zuli está arriba Por medio centímetro Viene con todo Ivana ¿Qué tal Ivana? Zuli, Ivana, Zuli ¡Punto! Para la gata Ivana, muy bien A pesar de tener poco tiempo en el programa No lo has hecho nada mal, Ivana Tranquila Se enfrentan ahora ¡Uh! El loquito bueno Contra la cobra blanca Pesareci Está bueno este duelo, ¿eh? Está buena Muy buena Ha quedado listo El loquito más bueno En la televisión peruana Juan Pablo Bezana Frente a la cobra blanca Gino Pesareci Tres, dos, uno ¡Vamos! Ahí están Los dos son rápidos Muy rápidos los dos Con cuidado Ya están en la caula Pesareci Ahí se cruzaron Se cruzaron prácticamente el punto medio O sea que eso indica que está muy parejo Está parejito Pero hay una pequeña ventaja Para el Gino Pesareci Que va con la turquita Sale ya la tuerca Sale ya la tuerca Tiene Gino Pesareci Hay ventaja para él Pero se va a recuperar El loquito Juan Pablo Bezana Tiene con todo Juan Pablo Tiene Pesareci delante Juan Pablo le sigue los pasos Pesareci ¡Uh! Un poquito para las cobras Un poquito para las cobras Un poquito para las cobras Muy bien Jaco le da indicaciones A Natalie Berti Porque se va a enfrentar En segundos nada más A la negrita linda Angie Arizaga Pesareci Listo, quedaron A la cuenta De tres Dos Uno ¡Vamos! Matías Te pregunto Matías Dígame Mr. G ¿Y cómo está este juego? ¡Espectacular! Aquí está Natalie Nathalie Bertis Sube Natalie Bertis Angie Arizaga Trata de igualar Hay ventaja para Natalie Bertis Va por la tuerquita Y viene Angie Aquí está Angie Arizaga Ventaja Ventaja Para Natalie Bertis Se recupera Angie Arizaga Haití Punto para las cobras Y este juego Ha culminado Lo ha ganado el equipo De la cobra Al alzar el lado Disco gritas Quince puntos Más estosa Quedó todo listo El hombre roca Frente a la saeta Renzo A la cuenta De tres Dos Uno ¡Vamos! Es un sub y baja En el agua Está sacando ventaja La saeta Renzo Toma la cinta Y tiene que volver Luego sacarán el tuercón Y buscarán la campana Renzo Adelante Aquí está la saeta Viene con todo el hombre roca Y ahora A sacar el tuercón Renzo Renzo Y Sebastián Lister Taboru Sebastián Se ha recuperado El hombre roca Está delante Reacciona Renzo El hombre roca Punto para las cobras Y se van a enfrentar La hora La peque Francesca Ciñago Contra Shay Shay Una hermosa Shay Una linda mujer A la que queremos mucho Y que no se me bajonee Mi Shay Vamos entonces Mi querido Mr. G Efectivamente Matías Muy duro El circuito Hasta nosotros Estamos cansados Tres Dos Uno ¡Va! ¡Va! Shay 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 Dila Peque ¡Va! Este circuito Vamos Estos son los juegos Extremos De esta guerra ¡Va! ¡Va! Shay 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 Frente Francesca Ciñano Las dos Tienen la cinta Las dos Sube De las dos regresando ¡Qué barato! Subieron otra vez Las dos Se quedó la peque ¿Sabes por qué? Bravo Porque en esa sacudida Se te va el aire también Sí Pero ¿cómo no? Por favor Aquí viene Shay 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 empieza Sacar la tuertota Las dos Con la mano derecha Me encanta La peque Troca sus lentecitos ¿Verdad? Shay 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 Ahí va al lado Muy relleno Y Francesca Ciñano Ventaja para Shay Hay ventaja Para la Leona Loca Shay La Rojas La peque Nunca se rinde Pero Shay Ya tiene mucha ventaja Shay 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 DJ 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 Shay Grítalo con toda tu alma Shay La bota todo Bota y grita Punto para los leones Las leonas locas Shay Se enfrentan Rafael Pau Yazúcar Con tu Brasil Va 2 a 0 Contra el tiburón Vamos a ver Si de esta puede salir bien Librado Pau Yazúcar Que bonito Que bonito Empezamos Esperamos que Gino Se coloque El guante Rafael Cardoso Frente al tiburón 3 2 1 Va Ahí está el tiburón Ese es su hábitat Claro Hay ventaja ahí Él tiene branquias Aunque Rafael Cardoso Tiene una pequeñita ventaja Rafael es Brasileiro Claro Siempre ha parado el tanga En la playa También Incluye Ahí está Rafael Cardoso Baja el tiburón En el cuerpo Te define A Rafael Cardoso Con la tuerca De color amarillo Y viene el tiburón Rafael Cardoso Grande Rafael ¡Uy! ¡Uy! 2 a 1 2 a 1 El duelo de hoy 2 a 1 Chica loca Se fretan Con el grito de venganza En los labios Yasmín Pinedo Yasmín Pinedo Contra Ivana La Dulce 3 2 1 1 ¡Vamos! Esta duda Esta prueba Para nuestra guerrera Ivana y Yati La baby Y la china Parejito 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 la duda Yasmín Pinedo Ahí va la china Si él es el tiburón Yo soy la sirenita Dice Sí señor ¡Ay, ay, ay! Aquí va Yasmín Pinedo La baby Tiene la cinta en la boca Y ahora tiene la baby Tiene la baby Pero la baby Está más cansada Que Rafael en una final Ahí va Yasmín Pinedo Va Yasmín con ambas manos La baby La china La china y Amín La baby se quedó Va Yasmín Pinedo Le he vuelto muy poco Pero ahí viene la baby ¡En tu alcómenos y Amén! Ahí está ya mi Pinedo ¡Uy! ¡Uy! Justo cuando llegaba Ivana ¡Pum! Topar a las foras Y se pone dos a dos Dos a dos el marco ¡Uy! ¡Qué duelo el que se viene! Patricio, la liebre parodi Contra el dios argentino ¡Bienjamín! ¡Bienjamín, Mr. G! ¡Qué bueno! Mr. G te dice el Mr. G! ¡G! ¡G! Muy bien Quedaron Patricio y Benjamín ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! Ahí están los dos grandes competidores que tienen este guerra Patricio y Benjamín Un peruano y un argentino Así lo es Así lo es Ya tienen los incas ¡Ahí van los dos! De la tuerca se despiló todo ¡Oh, Dios mío! ¡Papá! Patricio y Benjamín ¿Va? ¡Va Patricio! ¿Qué es? Patricio con el cuercón Le la contó a Patricio Tiene Benjamín Se le atacaba El cuercón Están casi guay Patricio Parodi está adelante Patricio Parodi Punto para Los Leones Que se ponen 3 a 2 3 a 2 para Los Leones Benjamín dio lo mejor de sí Pero Patricio dio lo mejor y un poquito más Punto entonces para Los Leones Se pone 3 a 2 el marcador y se enfrentan Nathalie Burney Contra Andrea St. Maury Está con frío, Andreyita Me parece que está con frío Sí, pobre Ella vio la piscina y dice Muy bien, Mr. G con todo Muy bien Empezamos la cuenta 3, 2 Un segundo, un segundo Mr. G Jaco quiere Sí, sí Llevarle un casco a su amado Correcto, es conforme No, qué lindo Mira el gesto, Jaco Qué bárbaro Es conforme Increíble Gracias, Jaco No, qué bárbaro Vamos Cuenta 3, 2, 1 ¡Vamos! ¿Tú sabes lo que debe ser Nathalie De mal humor si se golpea la cabeza? Jaco lo sabe Por eso dice Prefiero ponerle un casco A que se golpee la cabeza Después se lo pone él ¡Vamos! Y ahí está la competencia Nathalie frente a Andrea San Martín Ojo con el esfuerzo Ya tiene la cinta Nathalie Andrea San Martín se queda un poco Nathalie comienza a sacar ventaja Ya tiene la cinta Andrea San Martín Estos son los Juegos Extremos de esta guerra ¡Nathalie adelante! ¡Ahí está Nathalie!